Muchas gracias, Alfredo Mayor. Vamos pues a comenzar este acto de profunda significación castrense y patriótica. Un acto que viene desde las profundidades de la historia de nuestro ejército, de nuestra armada, nuestra aviación, nuestra Guardia Nacional. Desde las profundidades de la patria misma. La patria misma, investidura del cadete. Vamos a investir a los aspirantes, pues a convertirlos hoy en cadetes de primer año. 40 años después exacto de aquel día o aquella noche en que aquí mismo en este patio, las promociones de 1900, las promociones que ingresamos el 8 de agosto de 1971, fuimos investidos como cadetes. 40 años exactos, Alfredo Mayor. Han pasado. 40 años y aquí estamos. Igual que entonces, llenos de sueños, llenos de esperanzas y sobre todo, cabalgando sobre el lomo de la revolución que Simón Bolívar comenzó aquí, hace casi 200 años. O más bien, hace exactamente 200 años por estos días. Mande pues al Férez Mayor.